Triple F, limbo, cumbia, trampa Perú, Argentina, Buenos Aires, Mar de Plata Ey yo, colo Papi, acá nos respetamos la restricción Vivimos rompiendo leche, esto es el calentón Los menores y variando, negociando el mundo Y mami, yo solo pensando en cómo te lo hundo Mami, cómo te lo hundo, eh Mami, cómo te lo hundo, eh Mami, tomo y te lo hundo, eh Mami, cómo te lo hundo, eh Seguimos pensando en el puto billete Aunque quieran encerrarme la vivo al garete Vamos a darle pa' que tenga, le mandamos cuete Si como yo se lo hundo, nadie se lo mete Caminando con el limbo me respalda Perú Esas cosas de los fecas no pasan en mi cruz Soy un santo y como Cristo estoy cargando mi cruz No van a poder pararme ni con magia vudú No van a poder parar de mover el cul Cuando suene cumbia trampa en la puerta del club No van a poder parar de mover la burra En la playa o en la disco pa' que se lo hundan Quieren encerrarme, no negocio el libertad Encuéntrame en la electrónica con el flow de no mar Par de perras esperando que la saque a pasear Pero siguen rocados y la host se porta mal Beat on kill my vibe, no me llames ma' Pero esas en las siete y la quiero garchar Si eso fuera una droga sería la patrona del mar Mami aunque ya me da hoy no vas a mamar Porque estamos en el trap, ese culo se traja Puesto pa' dinero los pibes dejan el crack Porque estamos en el trap, ese culo se traja Puesto pa' dinero los pibes dejan el crack Mami como te lo hundo, eh Mami como te lo hundo, eh Mami tomo y te lo hundo, eh Mami como te lo hundo, eh Les gustan los zurdos, esos que llevan turbo Le estoy tirando todo el nubo por encima de su culo Sabe quién es su papi chulo, se lo come crudo Yo si me la sudo, se lo hago bien rudo No esperen abajo porque yo estoy que subo No se me emocione, tengo transmisiones Todo bien mientras a mí no me menciones Soy el Gavilán despertando pasiones Al Otego pa' los maleantes y las prisiones Somos cantantes de callejones Nunca farsantes, menos traiciones Mami te la voy a hundir, te voy a aplaudir Linda, no me arrepiento de este amor Chita, pa' que baile la turra acá más linda Pa' que mi negro hagan forrear a la vida Eh, estoy pensando como te lo fundí Eh, en mi negro pensando en güey Eh, que ahora estamos en otra Y a la nueva papi yo le doy recorta Papi acá nos respetamos la restricción Vivimos rompiendo leche, esto es el calentón Los menores y variando, negociando el mundo Y mami yo solo pensando en como te lo hundo Mami, como te lo hundo Mami, como te lo hundo Eh, mami como te lo hundo Eh, mami como te lo hundo Eh